A los palomos y palomitas que cada día mirando el cielo esperan el regreso de los que nunca jamás volvieron Una palomita llegó hasta mi nido Buscando en su vuelo a su amor perdido Me contó sus penas, me contó su vida Esa palomita tiene el alma herida Busca la paloma, busca noche y día Ha pasado el tiempo y ella no lo olvida Desapareció en medio del cielo Una guerra piña lo hizo prisionero Dicen los testigos que volaba alegre Dicen que cantaban sobre los laureles Dicen los testigos que volaba alegre Dicen que cantaban sobre los laureles Dicen los testigos que volaba a mi edad Dicen todos. 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 Axel Croft. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!